Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el Pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Tenemos también realidades en nuestra vida, tenemos verdades que son importantes y no podemos obviar el que vamos a pasar momentos difíciles y en los cuales una de las cosas que más a veces nosotros experimentamos es la soledad, ¿no? Experimentamos la soledad y tristemente muchas personas confunden la depresión con sencillamente un momento de soledad, sentirnos solos. Y verdaderamente el problema de sentirnos solos no descansa en la compañía de personas, descansa en la actitud interna que tengo yo frente a las circunstancias que me rodean. ¿Sabes por qué? Porque el que las personas se vayan y me dejen no indica que yo estoy solo. Si soy creyente se puede ir quien sea, pero yo sé que él está conmigo y nunca me abandona. Es una verdad, es una promesa, ¿no? Pero si tú no eres creyente con todo y ello, el hombre tiene la capacidad para que aún cuando nos sintamos abandonados y que nos dejan solos, podemos operar y mucha gente realmente, por eso es que existen los ermitaños, ¿no? Usted ha escuchado a los ermitaños. Los ermitaños son gente que viven y no necesitan a nadie y no viven con nadie y viven separados porque sencillamente se sienten bien de esa manera, están acostumbrados. Sin embargo, por eso es que la compañía física no es el problema, es mi actitud frente a las circunstancias que a veces me hacen sentir a mí que he sido abandonado, que estoy solo. Y nosotros tenemos que volver a redefinir qué es lo que yo pienso que Dios significa para mí. Tenemos que volver a redefinir qué es lo que yo creo que va a suceder cuando yo me sienta solo. Tenemos que volver a entender que las promesas de Dios son fiel y verdaderas. Tenemos que comprender cuál es el compromiso divino de nuestro Señor, aún en momentos en los cuales mi naturaleza humana, yo como ser humano, como resultado de las consecuencias que me rodean, me voy a sentir solo o me quisiera, quisiera sentir esa presión en mi vida de la soledad. Sí, desde luego, amados, que a veces decía mi abuelo que tú sabes cuando tienes amigos, te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos cuando tengas problemas, ¿no? Cuando las cosas se pongan feas y malas, te vas a dar cuenta porque hay quienes se desaparecen, amén. Se desaparecen, nos pasan cosas, caemos en la rueda de abajo y cuando miramos para el lado, pues aquellos que estaban con nosotros todo el tiempo ya no los miramos. Y yo pienso que en segunda de Timoteo, en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo vivió una experiencia similar en una circunstancia muy difícil de su vida, pero él no se queja de esta circunstancia, sino que utiliza esta experiencia que está sintiendo, utiliza esta experiencia para motivar e inspirar a su hijo espiritual, Timoteo, a que él, no importando qué está sucediendo a su alrededor, que está pasando a su alrededor, él pueda continuar operando y pueda continuar llevando hacia adelante el mensaje de Jesucristo. En el momento en el cual Timoteo, a mí Pablo escribe esta carta para Timoteo, Pablo estaba completamente convencido que él iba a morir, ¿no? Pablo estaba preso, ya se le había juzgado, se le había condenado a muerte, por lo tanto Pablo está tomando estos últimos momentos para enseñarle a su hijo quien era pastor en la ciudad de Éfesos. El apóstol Pablo lo había dejado de pastor en esta iglesia, era un muchacho joven probablemente sin mucha experiencia y que se estaba sintiendo un tanto frustrado porque estaban pasando cositas en medio de la iglesia que a él no le gustaban, algunos individuos que vinieron con enseñanzas y doctrinas extrañas, habían metido dentro de la iglesia y esto le estaba causando al pobre Timoteo un problema al tope de todo eso. Timoteo era mucho más joven que mucha de la gente que estaba allí en la iglesia, comienza a sentirse asustado, amedrentado, comienza a sentirse que todo se le acaba, que me imagino que comenzó a sentirse que todos lo estaban abandonando y el apóstol Pablo allí metido en la cárcel esperando el día de su ejecución le escribe esta carta a su hijo y le dice lo siguiente en el capítulo 4 verso 16 le dice lo siguiente, le dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon, desampararon no les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos, amén que interesante, fíjese que el apóstol Pablo comparte con Timoteo una experiencia en la cual humanamente él se enfrenta a sus acusadores y en ese momento que se enfrenta a sus acusadores donde tú esperas que tu gente esté a tu lado él dijo no había ninguno allí ninguno estaba conmigo él estaba solito óigame mi amado, esto es una situación triste ¿no? sin embargo, Pablo en esta ocasión no se está quejando Pablo en esta ocasión no está sintiéndose amargado no está mostrando ninguna raíz de amargura Pablo está mostrando una realidad grande Pablo está mostrando un principio interesante ¿por qué razón? porque Jeremías capítulo 17 y verso 5 Jeremías 17.5 dice lo siguiente es interesante así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová wow estas son palabras fuertes ¿no? o sea el apóstol Pablo le escribe a su hijo le comparte este momento no se está quejando no está mostrando una raíz de amargura sino le está diciendo la verdad mira yo estuve solo solito en ese momento pero sabes que Dios estuvo conmigo en otras palabras comienza mostrándole que en el momento en el que se sintió solo y se miró solo él realizó que no estaba solo que Dios estaba con él que él no estaba enfrentando esa circunstancia solito que no había ninguna amistad alrededor de él pero Dios estaba con él y se acordó me imagino inmediatamente de esta porción de la palabra que viene con un a mí me fascina porque esta palabra impacta nuestra vida y nos inspira y nos mueve a nosotros a desarrollar otro tipo de actitud y dice ahí maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová estos son palabras muy difíciles mi amado son palabras tremendas ahora así a priori no a primera vista nosotros miramos esto y decimos eso está muy duro o sea que el Señor considere mira eso es una maldición que tú pongas tu confianza en el hombre entonces uno dice bueno pastor significará eso que entonces yo no puedo confiar en nadie no, 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 no en ningún momento el Señor dijo que no confiaras en otros hombres ¿me entendió? porque nosotros confiamos en nuestros padres nosotros confiamos en nuestros hijos nosotros confiamos en nuestro cónyuge nosotros confiamos en nuestros líderes la confianza es parte de nuestro desarrollo confiar en otras personas sí pero lo que se refería al Señor es cuando tú quitas al Señor de en medio y solo confías en la opinión del hombre y solamente haces lo que el hombre dice y te olvidas de lo que Dios dice o sea el apóstol Pablo se encontró solo ese día pero él no se amargó él no le está diciendo mira que estos sinvergüenzas amigos míos que amigo no es más que un dólar en la bolsa que no me esto que otro y no, 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 no él dijo mira no había nadie conmigo pero ¿eso qué? el Dios estuvo conmigo el Señor no me abandonó ¿entendió? inmediatamente él dice no había nadie allí presente ese día pero el que tenía que estar estaba conmigo ¿no? el que tenía que estar entonces esta porción para que usted pueda ver mire la palabra varón esa palabra varón es interesante para que usted mire maldito el maldito el varón que confía en el hombre ¿no? entonces yo no sé si usted se puede a mí me mostró me pareció interesante ver que él utilizó varón y utilizó hombre o sea ¿por qué no dijo maldito el hombre que confía en el hombre? ¿pudo haber dicho eso? maldito el hombre que confía en otro hombre pero él lo dijo diferente maldito el varón que confía en el hombre utilizó dos palabras que identifican a un varón a un hombre la primera palabra varón en hebreo se dice que ver se dice que ver y esa palabra varón que ver significa que es un hombre valeroso es un hombre fuerte es un hombre que verdaderamente es un guerrero es un hombre valiente es un hombre guerrero es un hombre fuerte amén aló ¿cuántos valientes hay aquí? grandes humanos claro no somos valientes fuertes guerreros pero cuando usa la otra palabra hombre esa en hebreo significa persona común aló ¿me entendieron? persona común eso dice ahora para que lo entiendan maldito el que es valiente fuerte guerrero que va a confiar en uno común now ¿no le hace ahora un poco de sentido esto? yo me imagino que el apóstol Pablo eso fue lo que se acoló Pablo un doctor de la ley se mira ese día allí ahí en la corte en el downtown se mira con toda esa gente ahí al lado ¿no? no está la gente aquí pero él se acoló yo soy un hombre valiente yo soy un hombre fuerte yo soy un guerrero yo no puedo depender de gente común yo tengo que depender de mi señor aleluya aleluya amado en otras palabras el señor considera como una maldición que siendo nosotros gente que él nos ha hecho fuerte valiente y guerrero con el espíritu de Dios a nosotros dice maldito el que es así y esté pendiente de cualquier otro por ahí al lado a ver si le puede resolver el rollo cuando en realidad tú tienes a un Dios que es mucho más grande que cualquier otro por lo tanto mi amado es imposible que lo natural pueda sustituir lo divino o lo sobrenatural es imposible que lo natural pueda sustituir lo que es sobrenatural y divino es imposible que tú puedas permitir que que confiar en que si tienes a un Dios sobrenatural y poderoso tú vayas a esa confianza a desviarla de ese Dios todopoderoso y ponerla en una persona natural que no pueda hacer nada ¿ah? aleluya gloria a Dios gloria a Dios amados el problema está en este punto que siempre la imposibilidad del hombre para manejar los desengaños lo lleva directo a refugiarse en aquello en donde no hay sabiduría ¿me entendió? la imposibilidad del hombre para manejar los desengaños lo lleva directo a refugiarse en aquello donde no existe sabiduría por eso es que Dios considera una maldición aquel que rechaza la intervención sobrenatural amados muy frecuentemente nosotros nos vamos sumergiendo en falsas esperanzas en lugar de nosotros vivir la experiencia del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida la realidad es que el problema no es sentirnos solo el problema no es sentirnos solo el problema es actuar como solo cuando en realidad no lo estamos bendito el nombre del Señor sentirnos solos nos podemos sentir en cualquier momento todos los que estamos aquí nuestra parte humana va a experimentar eso usted no ha sentido un sentimiento de abandono yo lo he sentido amado yo he sentido son cosas que le llegan a uno en situaciones yo he sentido eso yo me me he tirado a rodear y señor señor yo sé que tú estás ahí pero me siento así no pero el problema no es sentirse solo el problema es vivir como una persona sola cuando en realidad Dios está a tu lado sea el nombre ahí donde está el problema cuando tu convicción te falla cuando tu convicción te falla estando Dios a tu lado con todo y ello tú insistas en vivir como una persona sola es imposible cuando tienes a Dios de tu lado ahora bien hay algo que tú vas y debes entender en esta mañana si yo tengo la presencia de Dios si tengo si yo tengo la oportunidad por el Espíritu de Dios de aunque me sienta solo haya en mí una convicción que Dios está a mi lado entonces yo tengo que creer esa promesa y como que se muestra que yo creo en esa promesa diciéndolo no yo sé que el Señor está conmigo no es creyendo que el nunca te abandona me entendiste es creyendo que el no puede abandonarte escuchiste lo que te estoy diciendo el no puede abandonarte el no puede abandonarte en Mateo 28 20 Mateo 28 20 dice y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén aleluya lo escuchaste bien he aquí yo estoy con vosotros en otras palabras Dios dio una promesa y amado yo muchas veces he dicho lo siguiente hay cosas que son imposibles para Dios existen cosas que son imposibles para Dios Dios no puede mentir Dios no puede mentir Dios no puede ser infiel Dios no puede ser infiel y Dios no puede faltar a sus promesas Dios no puede faltar a sus promesas y si el dijo que estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo el lo hará el lo hará el lo hará ahora bien que haces tú con la con la con la verdad y la promesa la realidad de que Dios va a estar contigo todos los días es una promesa Dios va a estar conmigo todos los días es una promesa que voy a hacer yo con esa promesa la tengo en mis manos en mi sabes por qué porque si no todos los días hasta el fin no estás solo si las cosas son solo él está contigo aleluya él está contigo y sabes que es lo importante de esto que entonces yo podré continuar hacia adelante yo podré seguir caminando mi vida yo podré continuar haciendo lo que Dios quiere y yo podré seguir confiando y ver milagros en mi vida el milagro siempre llega cuando tú entiendes que nadie más puede hacer nada solo él es cuando llegan los milagros me entiendes es cuando llegan los milagros espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu salvador personal por favor repite conmigo esta oración Señor Jesús te invito a mi corazón te reconozco como mi salvador personal y te pido perdón por mis pecados gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida amén si tú has respondido a este mensaje de manera positiva entonces te invito a que nos visites al auditorio de la iglesia cristiana misericordia en el 4519 del mal boulevard aquí en Laredo Texas si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente puedes llamar al 956 712 2484 y pedir tu copia gratis también puedes encontrarnos en las páginas del internet en www icm.church así que dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición chau 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 Gracias.